Antes de comenzar con el sábado de preguntas, les voy a decir dos avisos muy importantes al final de este video, así que adivinen que hora, esta es la hora del can, 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 can La primera pregunta es ¿Tienes algún tatuaje? No, no tengo ningún tatuaje, yo sé que les había prometido que al llegar a los 100.000 suscriptores me iba a poner el logo de YouTube acá, lo sigo pensando bien La siguiente pregunta es de Daniel Bautista, dice Felicidades Nalguita, ¿Qué te ha parecido el mundo de internet? Personas, fiestas, eventos, etc. Es una mafia YouTube, una vez al mes voy a una reunión que hace mi network y ahí convivo con varios YouTubers, está chido, la verdad está padre, pero si hay como muchas mafias de que solamente colaboran ciertos YouTubers con ese grupito Son dos crudos, dos mafias grandes aquí en YouTube y es lo que me he dado cuenta, lo que yo veía antes, ya me di cuenta que si es verdad ¿Alguna chica que en el pasado te haya rechazado, te he vuelto a buscar ahora que tienes renombre? Sí, 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 sí Ahora tomo más en cuenta a mis verdaderos amigos que estuvieron conmigo desde el inicio de esto, ellos digo, la neta si son panas, son cuates, son mis amigos del alma Y a los que no creyeron en mí, sean chavas o chavos, pues yo sí les digo esto ¿En algún futuro terminarás tu carrera? ¿Te ves haciendo salseos o explorarás algún otro género? Muy buena pregunta Clara Muñoz, es la segunda pregunta que pongo O sea, salseos, si me gustan, seguiré haciendo salseos, yo creo que sí porque es lo que a mí me gusta Pero también me interesa entrar a la radio, televisión, cines y se puede a ver en qué nos podemos mover ahí Pero los salseos es mi vida, es lo que me encanta hacer y disfruto haciéndolo, entonces pues voy a seguir haciendo esto Nunca falta una pregunta así, ¿a quién coges, matas y te casas? Sara en los videos, Daniel Kat y Brittany Jazz Ya hice este reto ayer, pero fácilmente mato a Brittany Jazz, me cojo a Daniel Kat y me caso con Sara en los videos ¿Por qué? Brittany Jazz me cae muy mal, Daniel Kat habló mal de mí con Mexi Yo sí siento que se inspira mucho en ti, pero... Sí, es un fanboy, pero... Ándale Ese güey me da risa porque al principio decía, no soy troll, como Mexi, verga, no me comparen Y ya últimamente anda muy mamador, el único troll no vendido O sea, no mames, pinche mau, güey Y salen los videos, me cae bien ¿Puedo ser tu hija? Yo limpio la casa y hago lo que quieras Bueno, pues, ahorita te paso la dirección y vente a limpiar que hay un chingo de esas Si tuvieras oportunidad de irte de vacaciones de lujo con un youtuber, ¿con cuál sería? Sería con mi amigo Falcone, tengo ganas de irme con ir a Nueva York No sé, es mi mejor amigo de YouTube, yo creo que me iría con Falcone ¿Cuál ha sido el salseo video que te costó más trabajo, ya sea grabar o editar? Bueno, los salseos, los videos que me cuesta más trabajo grabar y editar Son los de bromas telefónicas que no tiene tantas vistas como uno que otro salseíto que me he hecho Pero me gustan La única broma telefónica que tuvo casi 400.000 vistas Fue la broma que le hicimos a Goyver tu morro por teléfono Aún así continúo haciendo esta sección de bromas telefónicas Porque a mí me gusta, me gusta hacerlo Ustedes ven las bromas telefónicas que salen bien, ¿no? Las bromas telefónicas donde nos contestan Pero hay muchos que no nos contestan Que se corta la llamada, que no sea la broma Y eso no sale Y es un dolor de cabeza tener que grabar estos videos Pero me gustan Por eso aunque no tengan tantas buenas views Ahí me gusta hacerlo y lo voy a seguir haciendo Esos son los videos que más me cuesta trabajo grabar y editar ¿Crees que te invitan a la reunión de YouTube 2016? ¿Y cómo piensas que sería tu experiencia? A mí me vale Me vale si invitan o no a la reunión de YouTube 2016 No sé por qué muchos están embobados y hablo de YouTubers Oye, tal persona que es la que organiza la reunión de YouTube 2016 Y todas las que ha organizado ¿Me invitará? Es que le caes mal a la mitad de los YouTubers A mí me vale Yo hago lo que me gusta Conozco YouTubers Sí, ya los conozco en persona Al 80% de YouTube México Ya los conozco en persona Si me van a invitar Sí, sí voy a hacer salseo Ya, ya lo sabes Si me invitan voy a hacer salseo Sí voy a disfrutar Y pasarla bien con mis amigos ¿A qué YouTuber te gustaría echarselos en la cara? Mariana Bonilla Porque está chiquita De hecho hay un meme que hice de Mariana Bonilla Mariana Bonilla, Sara de los videos Danian K Yo ya no sé Hay mucho de dónde elegir Pero si me dijeras una persona ¿Por qué Alex Stretchy borró el video Donde salía AsmawRG1? No lo sé Ustedes saben Mis suscriptores Que ya llevan mucho tiempo aquí conmigo Que grabé un video con Alex Stretchy Para su canal El video se llamaba Los Maestros Y yo se llamaba Porque lo busqué hace una semana Y ya no está El chavo lo borró Porque le caigo mal No lo sé Pero ya no está en su canal Y no me importa Porque ese video me dejó 500 suscriptores en un día Y sigo obteniendo mis suscriptores normalmente Así que No me importa Me vale Si tu canal no fuera de salseoblogs ¿De qué sería? Seguramente sería de curiosidades y bromas En la calle Muy malas por cierto Kangan Kangan MawRG1 Que grande Mexi Perdón Maw Ya dije que no voy a hablar de ese youtuber en mis videos ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Y en qué te lo gastas? ¿Cuántos libros has leído y cuáles? ¿Con quién te casarías? A ver Alma Me está haciendo 4 preguntas en uno Y es que desquita Esa pregunta que sale en el video ¿Cuánto ganas en YouTube? Ya lo he dicho en algunos videos Bueno Como es ilegal Que yo diga aquí en YouTube ¿Cuánto gano? Porque está previendo las normas Hay muchas veces que les he dicho Si llegamos a tal cantidad de followers Voy a decir cuánto dinero gano en YouTube Llegamos Y los subo a Twitter A Facebook Y mucha gente Pero eso lo digo en un video Digo Ahí está Chéquenlo Mucha gente no ve esos videos Y no sabe cuánto dinero gano en YouTube O la gente que ven MawRG1 Ya les he dicho cuánto dinero gano en YouTube Pero hay muchas personas Que no ven todos mis videos Y muchas personas creen que no lo he dicho Pero ya lo he dicho No sé si este video llega a 20 mil likes Diré otra vez ¿Cuánto dinero gané en diciembre? Que me fue muy bien Si no Pues no ¿Cómo te iba en el colegio? Eras retardero Bastante inteligente Saludos desde Costa Rica ¿Cómo te iba? Pues me sigue yendo bien al colegio Siempre he sido inteligente Gozado de una mente brillante Que también aplico para YouTube Echando salseos ¿No? Siguiente pregunta ¿Cómo ves el mundo de YouTube en 10 años? Yo siento que va a seguir existiendo YouTube Porque YouTube es parte del maestro Del dueño de Internet Google Tomar a Google está muy difícil YouTube es la plataforma A la que estamos más acostumbrados Para ver videos Dicen por ahí Corren los rumores Que Facebook se va a apañar YouTube Yo no creo que pase eso Porque tú entras a Facebook No sé si esto ya lo haya dicho en algún video Pero tú entras a Facebook Y ves las publicaciones de tus amigos Si ves un video es porque dura 30 segundos un minuto Tú no buscas ver un blog Unas bromas de 5 minutos Un blog de 10 minutos en Facebook Porque no te da tiempo Tú lo que quieres es ver que han publicado rápido Esa es la función de Facebook Si tú buscas entretenimiento multimedia O entras a YouTube O entras a Netflix No hay más Entonces les pongo tu pregunta Yo creo que en 10 años YouTube va a estar lleno de otros YouTubers nuevos Que van a ser muy famosos Van a desplazar a los viejos Y eso va a ser YouTube en 10 años Mau Nostradamus lo sabe todo Ya menciona con quien tuviste un encuentro apasionado en YouTube Jaga saludos ¿Por qué estás tan papu? Salúdame A ver no entiendo a qué se refieren con papu Me están poniendo en Twitter En Facebook En todos lados En los comentarios de aquí de YouTube Oye papu Explíquenme ¿Qué es papu? Por amor de Dios Si encontraras a la chica de tus sueños Pero ya no le agradara Que seas YouTuber ¿Qué harías? ¿Seguirías con ella? A ver si fuera la chica de mis sueños Aceptaría que soy YouTuber Y que sí Soy mago RG1 Y que sí Hago salseos Si es mi chica La chica de mis sueños La chica de mi vida Que quiero que sea mi novia Va a respetar eso Y eso también se los digo a ustedes En la vida real Si a la chica o al chico No le gusta lo que haces Pero a ti te gusta lo que estás haciendo Entonces Déjalo o déjala ¿Te molestas cuando te piden fotos En la calle saludos desde Sonora? A ver ¿Por qué Me molestaría que me pidieran fotos en la calle? Yo no soy Wismichu Para andar O la novia de Wismichu Más bien que Estamos en Roma Y la gente se nos acerca a pedir fotos Cuando saben que estamos de ahí Queremos olvidarnos de esto de YouTube Queremos tener nuestra vida privada Si eres una figura pública Si tú tienes tu cuenta verificada en Twitter Significa que eres una figura pública Y tú elegiste hacer eso Es lo que pasa con políticos Periodistas Personas famosas Como son los actores En este caso Esta nueva generación Que son YouTubers Yo en mi caso Me siento halagado ¿Sabías que la palabra salfeo La originó Rubius Con unos amigos suyos Hace ya mucho tiempo? Pues ya se la robé al Rubius Ni modo Si pudieras cerrar un canal de YouTube Y hacer una pareja de YouTubers ¿Cuál sería? Si pudieras cerrar un canal de YouTube Bueno pues digamos que Esa chica ya se fue de YouTube Nos olvidamos de ella ¿Y qué pareja de YouTubers estaría? Daniel Kat y Mexi Porque Daniel lame las pelotas a Mexi Por eso Mau me acuerdo cuando tenías cara de ver En tu primer video Esos videos están prohibidos No los pongo en privado Porque me recuerdan De donde vengo Pero no vean los primeros videos Que subí por amor de Dios Me da mucha vergüenza ¿Te ha sido difícil lidiar Con el rechazo y critica De otros YouTubers Y de algunos suscriptores? Siempre lo digo en mis videos De preguntas Y me lo siguen preguntando Que hablen bien o mal de ti Pero que hablen Sé que no soy monedita de oro Para caerle bien a todos Incluso a suscriptores Pero si se suscriben en mi canal Es porque quieren ver salseo Y yo mientras tenga 80% de likes Y tan solo 20% de dislikes Con que a 80 de 100 personas Le gusten mis videos Me siento muy feliz Y muy complacido Siempre va a haber trolls Me dicen que eres como Mexi Pero no así sigue habiendo Gente pendeja Que cree que Mexi Es el de antes Y la verdad es que Ya cambió muchísimo Ya es una figura mediática Que está siendo comprada Por todos los putos YouTubers Incluso wherever tu morro Ya falta que vean Ay troleame Porque me caes muy bien Me caes muy bien La verdad Si tengo trolls en mi canal Que son este Pues no sé si tenemos 10 mil likes Luego hay 2 mil dislikes Pero son más 2 likes Que dislikes Y eso me tiene muy feliz Terminaste la prepa Y ponen una carita Riendose A ver Yo no sé a esos YouTubers Que por entrar a YouTube Dicen ¿Sabes qué? Voy a dejar la escuela La fama El dinero No Eso no te hace más inteligente Ni mejor persona Bueno Yo sí terminé la prepa Y estoy estudiando la universidad Porque no quiero ser un retardado ¿Te han denunciado el canal? Sí Pero sigo aquí ¿Cuándo regalarás la cámara? Cuando llegue a 20 mil Seguidores en YouNow Quiero regalar una cámara Profesional Que es con la que estoy grabando ahorita Pero pues no me siguen en YouNow Así que cuando lleguemos a los 20 mil followers ahí La rifaré ¿Cuál de estos mames son los que odias? ¿Se como José? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja Saludos Me gustan los memes de Se como José A mi primo José No le gustan esos memes Pero lo que no soporto Y no oso que comenten acá abajo Ni en mis estados es ¿Para qué quieres saber eso? Jaja Saludos Es un chiste que fue chido Fue chido en su época Pero hay personas que no logran superar eso Y siguen comentando ¿Para qué quieres saber eso? Jaja Saludos Y crean que se ven bien Y no YouTube te paga más Si pone anuncios antes de tus videos Si si tu video no tiene anuncios No ves un anuncio Pues esa vista es donada Porque No te paga nada Ahora si los dos avisos Que venían al final de este video Y son muy importantes Les voy a poner un fragmento de un video ¿Me ahorro G1? Salseame esta abra Ya lo vieron Es la ex novia de Germán Garmendia Que respondió en un video completito el día de ayer Al video que hice sobre ella Que ya tiene nuevo novio Y menciona mi nombre como acabamos de ver Y si este video llega no a 10 mil Sino a 5 mil likes Para el día de mañana 5 mil likes Mañana haré una review sobre ese video También les quiero decir Que si quieres salir en un video de MAURG1 Haz memes con el hashtag MemesMAURG1 Mándamelo por Twitter Yo te recomiendo que pongas tu usuario De Twitter o de YouTube En Chiquito en el meme Porque el domingo Voy a hacer un video recopilando Los mejores memes acerca de youtubers No solamente de mi Lo vuelvo a repetir No de mi Sino de demás youtubers Memes que den risa Finalmente les quiero recomendar Este video que estará apareciendo Por esta parte de tu pantalla Ya sabes que si quieres salir En el próximo video Dale click aquí a la tarjetita Acá abajo en la descripción Comenta que vienes de MAURG1 Suscríbete si te gusta Comenta que vienes de MAURG1 Y saldrás en el próximo video No olvides suscribirte Porque si no Te hace falta ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Bye MAURG1 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 Gracias por ver el video.